¡Echale! Ya listos, en la cocina de con ganas el día de hoy Nuestra amiga Irene nos va a preparar algo muy fresco Porque ella ve que está a la temperatura así como para comer algo muy fresquecito, ¿ah? Oye, comadre, ¿cómo amaneciste? ¿Toda helada o si tienes pelado al lado que te cobije? Pues sí, sí tengo ¿Estás casada? ¿Estás casada? ¿Cómo se llama el marido? Cristian ¿Cristian? ¿Ahí está? ¿No está viendo? No, yo creo que está dormido ¡Oh! ¡Levántate, Cristian! ¡Levántate, viborón! ¡Oh, oh! Quiero mandarle un saludo a mi mejor amigo Beto Tamés Que hoy, cumpleaños ¡Ah, saludos a Beto! ¿Qué cumples años hoy? ¡Te quiero mucho! Una canción te cantaré Le vas a dedicar la ensalada con mucho respeto, ¿verdad? Claro que sí ¡Mamé! No, pues para que se siga cuidando Tiene bolas por todos lados Está bien buenón ¿Cuáles son los ingredientes? Échale, échale Vamos a utilizar varios tipos de lechugas Aquí tenemos dos Espinacas, aceitunas negras, una manzana Limones Este es un yogur natural Aceite de oliva Y para condimentar sal y pimienta ¡Ay, oye! ¡Qué chavocho! Es aceite Digo, lechuga orejona Esto es una lechuga orejona ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Bueno, usted ponga atención Y lo que más me gusta, Fernando Es que es muy económica esta receta ¿Cómo cuánto nos va a costar? No, menos, pesta como 20 pesos, ¿verdad? Se dice lo mismo la semana 20 pesos Bueno, pues nosotros prepararemos esta ensalada Lo que necesites, yo aquí soy el ayudante Oye, aquí te dejo con el compinche güero Y trae unos quesos por si le quieres comprar También sabrosos sus quesos Bueno, empecemos Y tú rúmbale por allá ¿No me quieres decir algo? Rúmbale Ah, ok Podrían ser mis primos o mis hermanos Pero pues, no tengo, ¿verdad? Entonces, se parecen un poco a mí Estos practican el paracaidismo Imagínense Que les caigan dos pelados del cielo Que te caigan encima hasta Hombre, pues yo bien agradecida Oye, con este frío Que te caigan en el jardín de tu casa, caray Miren, ahí está Este es el duelo ante patriotas de Nueva Inglaterra Los seguidores del equipo de Denver Se aventaron desde un avión Para ingresar al inmueble el día En el que el equipo derrotó a los patriotas Ellos se denominan como el grupo oficial de paracaidistas De los broncos de Denver A mí me gustan los patriotas Pero pues si me cae un bronco ¿Por qué me caigan? No, hombre Los broncos van al Super Bowl Al Super Tazón Ya sé, qué desagradable Claro, después de 15 años Que por cierto Que por cierto La mejor cobertura de Super Tazón La tiene Enrique García Que va con todo su equipo para allá Para que no se pierda todas las transmisiones De Quique García Maestro de los Super Bowls Por favor Y si usted se lo vaya a perder Fíjese, espérense Porque les voy a enseñar un video muy bonito Y es que esto del Photoshop Ya saben No hay mujeres feas Hay mujeres que no saben utilizar el Photoshop Exactamente Fíjense Vamos a ver este video De esta cantante húngara Que decide en su video Ir poniéndose el Photoshop en tiempo real Para que veamos lo que puede lograr En su video Mientras está cantando Como pueden ver al principio Pues no está tan bonita Así que digamos Mira qué belleza Pero le van quitando las orejas Las orejas Las ojeras Las orejas Le van quitando las orejas Y luego le arreglan la barba Y luego los pequeños granitos Ya sabes La diferencia de color Y así le van Fíjate Le van para que se vaya más blanca Para que su piel no sea tan verdosa Porque los húngaros también Tienen un poquito la piel verde Los ojos se los van a hacer Ella lo que quería era mostrar Que no hay mujer fea Que puede llegar Le arreglan hasta el cabello Le pueden poner el color Aquí en Teba Azteca También tenemos un Photoshop buenísimo ¿Cuál? Que se llama Juanjo y Cristian Miren qué bonita Si usted viera cómo llegan las compañeras Y cómo las maquillan ¿Qué quieres, hermano? No, no, no Son otras Yo no me pongo casi nada más que los ojos Yo soy hermosa Ay, la otra Oiga, a mí comprenme un paquete de esos Este, unos cuatro para todo el año Por favor, para que me arreglen de todo Y no hay, no hay mujer fea Hay marido jodido Herria Que no le invierte a lo que viene siendo El puerco, el don suerco Enderezado y pintura Próximamente Sin palabras Esperen mis boobies nuevos Ay, caray Bueno, oigan ¿Quién te está pegando esa palabra, caray? Un chilango, ¿verdad? Qué chilango Nunca le crean los chilangos para empezar, ¿ok? Nunca Jamás Ok Oye, yo soy chilanga Oye, ¿qué te pasa? Eres regia, eres regia Yo soy chilanga Oigan, el siguiente video está más terrorífico que lo que mis amigas me están haciendo Y golpeando en vivo y en directo en el programa Vamos a ver este pelado que ya sabes, sociosidades no se meten en la oscuridad ¿Por qué no? Porque pues les pueden sacar un susto ¿Qué tiene? No nos limites Oye, camarero, pues fíjate que este tipo anda así en la casa con una cámara que se llama Las Handicapes Ah, esa es la bruja Blair No, ven, pongan atención como ahorita se va a ver una mujer Con el cabello de frente y luego se regresa Esa era la esposa Se acababa de levantar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, beso Buenos días Yo no quiero ver, yo no quiero ver A mí me da miedo El cabello de frente así, mira Es la niña del aro Es como la niña del aro No, yo sabes que le digo Peínate, comadre No, no existe Juanjo, Cristian, peinenla ¿Qué me digo? Ay, no, quiten esa imagen, es viernes, por favor Oye, era la amante del marido que estaba abajo del colchón No, acaso Los fantasmas no existen Qué feo No existen Sí, no existen, ¿verdad? No, son efectos especiales, somos actores todos, no existen Así es Ay, lo de quién es la niña que estoy Ay, no Es la niña del matrimonio A ver, comadres, pero esto sí es lo que existe Ahora sí les voy a decir algo que existe Lo que les quiero comentar es que info7.mx ahora tiene una nueva imagen Visita nuestro portal y vive la experiencia de navegar A través de un nuevo diseño más amigable, visual y dinámico En el que encontrarás lo mejor de la información Local, nacional, internacional y el clima Con más y mejores imágenes Ahora la televisión en línea tiene más calidad Comadre, ¿cómo ves? Ah, no, pues excelente Y sobre todo porque es gratis Claro, y puedes conseguir la transmisión de Azteca Noreste durante todo el día Y durante el tiempo real Vive la experiencia de navegar a través de info7.mx con la mejor información Oye, qué bonita, qué bonito te salió Qué bonito lo dices Ya estamos aquí terminando Irene y yo porque yo le ayudé Ay, por favor, ¿en qué te ayudó este pelador? Yo puse las aceitunas Ah, cuántas, dos, nomás puso dos aceitunillas Le cambié el agua a las aceitunas aquí Ah, temprano, cuando llegaste o qué Qué bueno Y ya le fuimos poniendo el aderezo que está hecho a base de yogurt También tiene un poquito de aceite de oliva Y le pusimos sal y pimienta al gusto Qué bárbaro, ¿cómo te sentís en compañía de Fernando Lozano? Muy gustosa ¿Verdad que soy buen compañero de cocina? No te puse nerviosa No, hombre, dije nada No te puse nerviosilla No, no me puse nerviosa Oye, qué rico se ve Aparte estamos en la quincena saludable Señores y señoras, coman saludable, por favor Como Fernando, que ya está comiendo saludable Ya, yo como más sano que antes Oye, pues felicidades Qué barbaridad Excelente, pruébele, pruébele, güero Es momento de probar Le quiero mandándonos a mi compadre Julio Mier Hace una crema de champiñones De esas de latita Dos de agua Le pones dos de agua y media de leche, porque no alcanzaba Y un champiñón rondando por ahí Pobrecito Provecho Cópiate la receta, compadre ¿Te gustó? A ver Ay, chiquito Sí, ya Lo podrías conquistar, pero ya estás casada Sí ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos niñas ¿Tienes dos niñas? ¿Vas por el niño? No ¿No? No, no, no No, nada más con mis niñas Ah, entonces pura diversión Pura diversión Muy bien, en este momento vamos a ejercitar los músculos en reposo Vamos con Maggie Nicebit y con mi compañera y guapísima amiga Ludivine Gracias por ver el video Gracias.